¡Arriba, arriba! Y ahora, ahora es que es el turno. ¡Se lo más bien, esto! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, gol! ¡Arriba! Fede está pidiendo el vale de la pánico. ¿Cómo va a ser? ¡Arriba! ¡Arriba, gol! ¡Arriba, gol! ¡Arriba, gol! ¡De los tirosos de Ponteja! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos!